Integrantes de los Comités de Defensa de la Revolución en el municipio Granmense de Niquero desarrollan el proceso asambleario X Congreso de las estructuras de base de la mayor organización de masas del país en este territorio sureño. Más de 400 encuentros de este tipo están previstos que tienen la particularidad de realizarse en medio de un proceso de revitalización y fortalecimiento que precisa de adaptarse a los tiempos actuales, funcionar con nuevos métodos y llamado a sumar a los jóvenes. Estas asambleas a nivel de CDR están previstas que se realicen 465 en todo el municipio hasta el 31 de marzo y 80 a nivel de zonas en la medida en que cada CDR termine su asamblea. Porque el 8 de abril es la asamblea municipal X Congreso en el municipio de Niquero, es la asamblea piloto de la provincia de Granma y se va a efectuar en nuestro territorio a partir de los resultados obtenidos por la condición de vanguardia nacional ratificada año tras año y propuestos además en el año 2023 para alcanzar esta condición tan importante en la emulación sederista nacional. Los sederistas del territorio nicereño en la última década sobresalen por su quehacer en la provincia y a nivel de país con la condición de vanguardia nacional por varios años consecutivos. El proceso X Congreso de los CDR analiza esta labor vinculada con el rol de los sederistas en el trabajo desde las comunidades, las donaciones de sangre, el enfrentamiento al delito y el flagelo de la droga con los destacamentos mirando al mar, entre otras actividades. Nosotros hemos realizado un trabajo sostenido por muchos años y se ha ratificado la condición de vanguardia nacional por 7 años y precisamente es por la estabilidad en el funcionamiento de las organizaciones de base, en el completamiento de los ejecutivos a nivel de zona y de CDR y también por el cumplimiento de los principales indicadores de la emulación que van más allá de las tareas financieras o de la aporta a la patria o de la aporta al autofinanciamiento. El trabajo que realizan los destacamentos mirando al mar, que son cuatro en el municipio, en nuestras zonas costeras integrados por hombres y mujeres humildes, pescadores, amas de casas, obreros y también tiene que ver con el trabajo que se realiza con las familias y con las nuevas generaciones, con los niños, adolescentes y jóvenes. Desde las Asambleas X Congreso de las Estructuras de Base de los Comités de Defensa de la Revolución en Niquero, se ratifica la importancia de la mayor organización de masas del país para contribuir a la unidad del barrio y el fortalecimiento de nuestro proyecto social en el sur granmense. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.